Hoy será la inauguración del festival navideño Paseo de la Sexta, así de que para usted padre de familia, para que le cuente a sus pequeñitos, para que los lleve y para que les diga de las nuevas atracciones que habrán sobre, en este caso sobre este gran festival navideño que se dará durante la noche hoy a partir de las 8.30 de la noche, así de que los esperamos. Gadiel, le hacemos la cordial invitación para si de repente se puede usted dar una vuelta por la noche o en los otros días, con mucho gusto, estaremos siempre esperándolos con los brazos abiertos. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, está entre los planes, entre la agenda, ir a disfrutar este festival navideño Paseo de la Sexta, que realmente se pone buenísimo. Hay una serie de actividades a partir de las 10 de la mañana, donde realmente se ve la unión familiar, el compartir en todo este contexto y en este ambiente navideño. Hoy tendremos este famoso inicio, recuerde que van a haber muchos artistas, entre ellos estará Tavo Bárcenas, Fabiola Rouda, Pedro Cuevas, Lester Godínez y otros artistas más. Recuerde que estará muy bueno para que usted lo pase en familia, comparte, ven y vívelo a partir de este 23 de noviembre a las 8 de la noche, el festival navideño La Inauración. Señores, vayan bien abrigados, porque siempre el clima está bajando las temperaturas. Vayan con los niños, con las personas de la tercera edad, así bien emponchaditos y a disfrutar. Jorge, nos vemos por allá en el festival navideño. Lo esperamos. Así que, mientras tanto, nosotros hacemos una pausa. Yo me despido, agradeciéndole enormemente el favor de su sintonía en estas primeras tres horas de información. Recuerde, las noticias no se detienen y TN Todo Noticias tampoco. Una breve pausa y continuamos informando. Espero estar con todos ustedes el próximo lunes.